Estamos en canal 9, hay que ir para la carpa, me voy a engajer mojarriando Hay mojarrita, le sacamos un par Otra canita para la carpa Acá ya tiré para la risa, pero no se ve ni movimiento, igual encarné con lombriz porque no pude encontrar las pancitas Acá tiré un par de bollitas, al tarucha, al bagre, esa está con mojar Ahí hay otra, una más allá con filé de pejerrey que me traje del muelle Por un ratito llegamos Ahí está la patrona que ya se está por ir, nos dejó de pasada que van a darle llama A la noche nos pasan a buscar A la noche nos pasan a buscar A la noche nos pasan a buscar No distingo qué es Pero sí que es una anguila, loco Anguila Me voy a buscar ya un anguillero, ya me voy a buscar Primero recorrer, para allá está el pie Nos cambiamos de locación Venimos acá como un bracito Vimos un poco más de movimiento, allá no pasaba nada Otra que era el canal principal, ahí se divide, nosotros estábamos más para allá, 50 metros Más para llegar La gemamos jarreando Bueno, tiré un par de linitas, una canita para la carpa, otra, era para la risa, pero la deje para algún dentudo Otra bollita también tiré Allá ahí abajo del puente donde estaban las anguillas y tiré dos líneas, a ver qué onda En lo que fui a buscar una línea y volví y se habían ido la mayoría Pero bueno, quedan un par de horitas todavía No sé si voy a poder grabar a la noche, pero A ver qué vamos a hacer Pescar, vamos a pescar Vamos a intentar pescar, ahora Hola 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 Mira, 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 una lucha Dos Allá la ves Bueno, no pudimos con nuestro genio Bueno, vamos a tomar unos matungos Pique, no hay nada Vimos dos veces las bollas corridas Me donó Milton Un poquito de mate Vimos dos veces las bollas corridas, pero no había nada Así que vamos a seguir aguantando acá, disfrutando tomando unos mate ¿Está grabando? Sí Acá el bastión pescador No, no, no No, no, no Olviden Olviden los bastión pescador Acá estamos quemando cardo como cuando era rico Abajo un puente Bueno, ya amaneció Nos estamos yendo Mucho viento, poco pique Mucho movimiento de pescado Venían los lomos de las carpas A la noche, bueno Se ve que tardían durmiendo las locas porque no comieron Las anguillas Algunas corridas de taruchas, pero Solo dos piques Lindos de taruchas Después, bueno, algunas corridas de bollas, pero Nada, así que Nos vemos en el próximo video